Hola, sean todos bienvenidos a este su canal de Radiologo. Hoy hablaremos acerca de un tema muy importante para todos los que nos escuchan y nos siguen en este su canal. Me presento, soy la maestra Liliana Castillo, encargada del sexto grado grupo A, turno vespertino de la escuela primaria Salvador Díaz Mirón. El día de hoy, mis alumnos hablarán acerca de la inclusión. Vamos, acompáñenos. Hola, soy Valo Navarro Suárez, de sexto. La conclusión es una perspectiva entabezal que privilegia la atención a las necesidades, características, interés, ritmos y estilos de aprendizaje. Considerado la diversidad del estudiantado, particularmente entre ellos se puede existir riesgos de exclusión. Para garantizar plenamente el derecho de la educación, es necesario impulsar una profunda transformación social en la que se privilegien aquellas prácticas políticas y culturas escolares que aseguren una atención equitativa e incluyente. Aquí nos referimos al hablar de inclusión y de educación exclusiva. La inclusión es un proceso para asegurar el acceso, permanencia y éxito en los aprendizajes para todas las niñas y niños, adolescentes, jóvenes, que promueven entornos donde toda persona es valorada con sus diferencias y les permite saber que son bienvenidos, cuidados y atendidos como parte del colectivo. La inclusión, desde una perspectiva amplia, es más que la atención segregada de estudiantes. Está basada en interacciones que favorecen el mayor entendimiento mutuo y el aprovechamiento de la riqueza que aportan las distintas experiencias de vida. Mayor énfasis en la participación de quienes hablan algunas lenguas indígenas que viven con alguna discapacidad que se reconocen con distintas identidades de género o que han vivido condiciones de migración o contexto socioeconómicos diferentes, de modo que aprendamos a convivir sin discriminación desde las escuelas y como ciudadanas y ciudadanos. Hablando de educación inclusiva, se hace referencia a incorporar y adaptar lo necesario en el sistema educativo para responder con equidad a todas y cada una de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con sus particularidades, además de emprender acciones para identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, las oportunidades del aprendizaje, la permanencia, el tránsito y la plena participación en la actividad educativa. Las barreras de aprendizaje y participación se refieren a las características y respuestas del sistema educativo, de la práctica docente y del entorno que impiden el ejercicio del derecho a la educación para algún estudiante o grupo que comporte ciertas características. Comenzamos con la educación inclusiva. La instrucción está en el nutro de la mejora escolar y por eso debe permear las decisiones que se toman en la escuela, como el diagnóstico integral de la escuela, la evaluación individual de los aprendizajes y acciones que se emprenden para atender al estudiantado en riesgo de abandono o rezago. Con una perspectiva de inclusión podemos coordinar las escuelas con otras instancias sociales y de gobierno para generar sociedades caracterizadas por la equidad, la igualdad de derechos, el respeto y la empatía, de modo que se avance firmemente hacia culturas de paz. Así se impulsarán políticas inclusivas donde se reciben los marcos normativos, la planeación y la gestión escolar. Culturas inclusivas que hagan de la comunidad escolar un espacio seguro y acogedor. Prácticas inclusivas que llevan al aula y a las actividades extraescolares son relaciones de cooperación, de aprendizaje colaborativo y así como de relación positiva entre estudiantes. La falta de estrategias para eliminar posibles barreras de participación incrementa el potencial de riesgo de rezago entre estudiantes. Un elemento sobre el que podemos reflexionar es como podemos beneficiar a todos y cada uno de los educandos, entendiendo de manera entusiasta a aquellos con mayor riesgo de exclusión en situación de vulnerabilidad y realizando evaluaciones que coinciden en sus necesidades, intereses y situaciones con la claridad de que son muy capaces y se puede tener altas expectativas de ellos. Para cambiar culturas excluyentes es importante en docente promover una convivencia que elimine estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Reconocer la importancia de la interculturalidad en la formación de la nación que somos. Finalmente, reforzar estrategias que se vienen realizando con las de fortalecer una relación de colaboración con las familias y las comunidades del entorno inmediato y promover proyectos de vida saludable y en los que se fomente el autocuidado físico, la sana alimentación, pero también la promoción de salud mental y emocional, creando un entorno de respeto y aceptación. La labor que se busca para impulsar las inclusiones es fortalecer un enfoque transversal en la mejora de nuestros procesos educativos y avanzar la promoción de valores como el respeto, el diálogo, la empatía y la diversidad para generar comportamientos y relaciones positivas en un mundo.